Les comento que es una política, en este caso de la Comisión de Comisiones y Metografía, que se ha acercado a la Comisión de Tomas Zacatecas a observar qué es lo que está sucediendo en el estado de Zacatecas, acá en los municipios. Creo que somos una comunidad académica con mucha ya experiencia en el contexto local y hoy la Senacional nos acompaña del Presidente Municipal de Chico de Michoacán, que está atento a lo que hace la UAS a través de nuestros movimientos. Y tenemos la dedicación para mañana para los 56 ayuntamientos para que estén con nosotros conversando sobre todo ese tema hoy actual sobre cómo hacer políticas en la creatividad, la creatividad cultural. Somos un estado donde la cultura se genera día a día, día con día, pero no llega donde tiene que llegar. La invitación de la Universidad Autónoma de Zacatecas y saludar esa iniciativa de vincular y acercar a los diferentes niveles de gobierno, a los diferentes poderes para articular los esfuerzos. Sabemos que cada vez es más difícil por las limitantes de los recursos. Sin embargo, como menciona el diputado, en la medida que lo hagamos juntos, en la medida que lo hagamos de forma articulada, seguramente habrá mejores resultados. En ese sentido, simplemente mencionar que desde el gobierno del Estado, el Instituto Zacatecano de Cultura se suma a este esfuerzo. Agradezco muchísimo la generosidad del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Antonio Guzmán Fernández, por invitarme a esta joya de patrimonio cultural e histórico. Es un honor poder estar aquí acompañándolos en este día especial. Estoy convencido que juntos vamos a poder coordinar esfuerzos precisamente para la cultura en nuestro país, especialmente para Zacatecas, evidentemente. Y es aquí, en las universidades, donde se desarrolla la investigación, así como las propuestas para mejorar las condiciones socioeconómicas que permitan enfrentar los retos de nuestra nación. Es en la academia donde se analizan y se ofrecen las herramientas para generar conocimiento a las nuevas generaciones de jóvenes comprometidos y para impulsar el país para que trascienda a las coyunturas que en estos momentos estamos viviendo. Y en esta ocasión se va a hacer la presentación de una serie de actividades como preparativos para un foro legislativo que nos lleve a generar políticas culturales desde las instituciones de educación superior. En esta jornada que se está planteando el día de hoy y mañana, va a haber eventos culturales, tanto en el Teatro Calderón y el día de mañana un conservatorio, un conversatorio en la Unidad Académica de Artes donde se van a trabajar una serie de estrategias que se van a... y la de hoy y mañana un encuentro en el Teatro Calderón. Y la de hoy en día, va a haber eventos culturales, tanto en el Teatro Calderón. ¡Gracias!